¿Cómo estás? ¿Te traje un regalo? Exacto. ¿Cómo estás, Kit? Nunca me llamas, papá. Sí, bien. Cuando diseñaste a Kit, ¿tenías idea de que 36 años después seguiríamos hablando de él? Para mí todo esto es como un sueño. Recibí una maravillosa llamada de un chico llamado Glenn Larson. Glenn Larson fue el legendario productor y creador de El Auto Fantástico. Es el primer boceto que hice de la configuración final del tablero. Solo tuve una semana para diseñarlo. Un auto de alta tecnología, con más información de la que podías incorporar en un tablero convencional. Cuando haces una serie de ciencia ficción, siempre quieres hacer algo un poco futurista, pero que sea práctico también. Entonces pensé incluir un tablero QWERTY ahí. Y ahora lo están haciendo. El mundo nos alcanzó un poco. Claro que sí. Una de las razones de la longevidad del auto es el hecho de que se haya hecho realidad. Brindemos por Kit, ¿bien? Por Kit. Gracias, Michael.